Hola, bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia. Como cada lunes, 8 de la mañana, hora de la montaña, aquí de los Estados Unidos, te invitamos para que estés junto a nosotros. Tú sabes los medios para comunicarte con nosotros, y si no lo sabes aún, al final del programa van a aparecer allí para que tú puedas conectarte, y si hay algún tema que a ti te gustaría que tratemos aquí en nuestro programa, que puedas comunicarte con nosotros. Si tienes YouTube, Facebook, WhatsApp, comunícate con nosotros y dale like, me gusta y comparte, así otros pueden ser beneficiados con los programas que aquí emitimos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que son, vamos a decir, los déficit de atención o trastornos del aprendizaje. En los trastornos del aprendizaje, vamos a ver hoy los signos y cómo ayudar. Puede hacer todo esto que a un niño le resulte difícil leer, escribir o hacer un cálculo sencillo de matemáticas. Muchos niños con trastornos de aprendizaje, también llamados discapacidades de aprendizaje, se esfuerzan en la escuela mucho antes de ser diagnosticados. Esto puede afectar la autoestima y la motivación del niño. ¿Y qué es un trastorno de aprendizaje? Es un problema de procesamiento de información que impide que una persona aprenda una habilidad y la utilice eficazmente. Dichos trastornos de aprendizaje generalmente afectan a las personas con inteligencia media o superior a la media. Como resultado, el trastorno aparece como una brecha entre las habilidades esperadas basadas en la edad y la inteligencia y el rendimiento en las clases. Los trastornos de aprendizaje comunes afectan las habilidades del niño en la lectura, la expresión escrita, las matemáticas o las habilidades no verbales. Vamos a ver una de ellas que es la lectura. Los trastornos de aprendizaje en la lectura se basan generalmente en la dificultad para percibir una palabra hablada como una combinación de sonidos distintos. Esto puede dificultar la comprensión de cómo una letra o letras representan un sonido y cómo las combinaciones de letras forman una palabra. Los problemas con la memoria funcional, o sea, la capacidad de retener y manipular información en el momento también pueden desempeñar un papel dentro de este trastorno. Incluso cuando dominan las destrezas básicas de lectura, los niños pueden tener dificultades con las siguientes destrezas que vamos a ver. Podrían ser leer a un ritmo típico, entender lo que leen, recordar con precisión lo que leen y también la ortografía. Y se le suele llamar dislexia a esos trastornos de aprendizaje en la lectura, pero algunos especialistas utilizan este término para describir sólo algunos de los problemas de procesamiento de la información que pueden causar dificultades con la lectura. También está la expresión escrita. La escritura requiere complejas habilidades visuales, motoras y de procesamiento de la información. Y un trastorno de aprendizaje en la expresión escrita puede causar las siguientes cosas. Por ejemplo, escritura lenta y laboriosa, caligrafía que es difícil de leer, dificultad para volcar los pensamientos en un papel, el texto escrito mal, organizado o difícil de entender y también los problemas con la ortografía, como por ejemplo la gramática y la puntuación. Y en la matemáticas, existe un trastorno de aprendizaje que puede causar problemas con las siguientes habilidades. comprender cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre sí, calcular problemas matemáticos, memorizar por ejemplo cálculos básicos, usar símbolos matemáticos, también comprender los problemas expresados con palabras. También puede darse la parte de organizar y registrar información mientras se resuelve un problema de matemáticas. Pero ahora vamos a ver la afectación de las habilidades no verbales. Los niños con trastornos de aprendizaje de habilidades no verbales parecen desarrollar buenas habilidades básicas del lenguaje y sólidas habilidades de memorización a través de la repetición en forma temprana durante la niñez. Las dificultades están presentes en las habilidades visuales espaciales, como se les llama, y estas habilidades visuales motoras y otras habilidades necesitan, son necesarias en el funcionamiento social o académico. Y un niño con un trastorno de aprendizaje en habilidades no verbales puede tener problemas con las siguientes habilidades. Por ejemplo, interpretar expresiones faciales y señales no verbales en las interacciones sociales, usar apropiadamente el lenguaje en situaciones sociales, también está la coordinación física, las habilidades de motricidad fina como escribir, atención, planificación y organización. Y esa organización del nivel superior de comprensión lectora o expresión escrita, que suele aparecer en los últimos años de la escuela primaria. Y en el próximo programa vamos a ver cuáles son las causas de la aparición de este trastorno y cómo poder solucionarlo. Y recuerda, si tienes preguntas, por favor comunícate con nosotros también. Y tú sabes que en cada programa me gusta compartir un texto de la palabra de Dios para que nos ayude para poder seguir en toda esta preparación para tener cada día familias mejores. Y este lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 41 y en el verso 10. Allí nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Allí es muy fácil, dice no temas, no te preocupes, yo estoy contigo siempre. En los problemas de aprendizaje, en los problemas de matemáticas, en todas las cosas, en la educación de los hijos, allí está Dios para ayudarnos para poder tener cada día mejor una familia feliz, contenta y que puedan todos progresar con la gran ayuda de nuestro Dios. Y terminamos con una oración, oremos. Bendito Padre le agradecemos por estar junto a nosotros y acompaña a cada familia del mundo para que todos los problemas que hay sociales, todos los problemas de aprendizaje, de expresión. Podamos, Padre, de alguna forma solucionarlo en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos. Y Señor, ayúdanos a que cada día podamos tener mejores familias en este mundo. En su precioso nombre, amén y amén. Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros. Te espero próximo lunes 8 de la mañana, hora de la montaña, aquí de los Estados Unidos, a un nuevo programa de consejos para la familia. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.